¡Hola chicas! ¿Cómo han estado estos días? Bienvenidas a mi canal. En este vídeo voy a mostrarles lo que es un pequeño haul de las compritas efectuadas a la marca Avon o Avon, esto en referencia a la campaña número 7, lo reviso acá por si acaso porque a veces me olvido, la campaña número 7, que he pedido algunas que otras cositas entre lo que es cuidado personal, una que otra cosa novedad de uñas que ya se imaginarán para aquellas chicas que son asiduas de comprar Avon y en cuanto a hogar una que otra cosa. Pero bueno, vamos a empezar según vayan saliendo del grupo que tengo acá. En primer lugar me pedí una oferta para tener en stock porque a veces me piden mucho este producto de lo que es el Avon Simply Delicate, este de acá, pero la versión teen. Este lo recomiendo mucho porque es muy, muy bueno, la verdad a mí me encanta. Lo utilizo, lo utilizo yo también. Esta es la versión para adolescente, pero bueno, me acuerdo que salió en una oferta. A ver, déjenme revisar el papelito del precio. No la encuentro. A ver, ¿dónde estás? Estas salieron 2 por 20 soles, algo así salió en oferta en el catálogo anterior. Y vamos a ver lo que huele. El aroma es rico, huele como a shampoo, a muy limpio. Viene en una presentación de 250 ml y muy recomendable para todas las chicas siempre tener esto en cuenta. Se los repito constantemente que no necesariamente de esta marca, sino la que a ustedes les guste. Hay infinidad de este tipo de jabones líquidos para cuidado íntimo. Y definitivamente es súper, súper recomendable utilizarlos, ¿no? Ya que en esa área no hay que utilizar otro tipo de jabón, ¿no? Y nada, esta vez pidieron 2, pedí 2. Y vamos a ver qué tal. No sé si yo lo utilice, de repente por ahí lo vendo. No sé. Luego, otra cosa que pedí doble y que estaba en oferta especial para consultora. Se trata de estas cremitas para el pie de la línea Foodworks en el aroma de lavanda. Esto viene en una presentación de 90 gramos y que, bueno, yo tengo una que es en formatito como de cremita, o sea, de potecito, perdón, que se abre, se abre con tapita. Y ese ya está en muere, así que ese sí lo pedí para mí. Esto lo pedí para mí, para mis piecitos que ahorita están todo el verano uso sandalias, no me gusta utilizar zapatos cerrados. Y otro que es para mi mamá, que también me pidió. Es una crema de humectación para pies, perdóname por mala pronunciación. Y viene sellado, pero como es para mí, voy a abrirlo para ver a qué huele y yo contarles. No lo describiría como lavanda. No tanto huele lavanda. No sé, voy a probarla ya de repente mucho más adelante la verán en productos terminados y les comentaré qué tal me va. Y como les indiqué, pedí dos en cuanto al costo de estas cremitas, creo que estaban dos por veinte soles, más o menos así. En el costo cada una estaba a once noventa, por ahí. Continuando, me pidieron, eso sí es un pedido que me hicieron, dos peines para el cabello de la línea Advanced Techniques. Voy a sacarlos de la bolsita para mostrárselos porque tienen una bolsita muy práctica como para poder sacarlos y mostrarles. Este ya lo habrán visto en varios de mis hauls porque es uno de los más pedidos. Es el peine masajeador. Bueno, así lo colocan en el catálogo. Y viene con unas cerdas muy, muy suaves. Lo malo en este tipo de peines es que, ya según el uso, esta parte de aquel manguito se tiende a salir. Y yo lo que hago es volverlo a pegar con pegamento, pero de ahí el tema del peine desenreda mucho, muy bueno, muy bueno. La verdad, a mí sí me gusta este. De hecho, yo lo tengo. Ahí voy a tenerlo acá. Y me pidieron uno más que es el cepillo redondo, que también es para desenredar el cabello. Y es así. Así es la presentación con las cerditas. El material, como siempre les digo, que es como una imitación tipo durazno, piel de durazno, pero como plástico. Y viene acá el logo de Advanced Techniques. Ahí se lo. Y este estaba en oferta. Estaban 2 por 20 soles. Era la oferta del mes de la campaña anterior. Y estos siempre los pueden encontrar en oferta. Intercalado de campañas, salen en promoción. Y bueno, ese, como les indicaba ese, lo buscan así en el catálogo, como cepillo redondo. Y no me vi, ¿no? Qué triste, ¿no? Este, la pedí, era una de las azules, no sé si las habrán visto. Alguna chica que me esté viendo la pidió, por favor, mándenme su foto, porque quiero que sea verla por foto. Uno puede verla en el catálogo, pero de repente en la vida real no es tan bonita como parece. Ustedes saben que las fotos de los catálogos siempre pasan o colocan las fotos más bonitas. Bueno, vamos a continuar. Un producto que pedí de demo, porque es un producto que es nuevo, que aún no está en catálogo. Y que, no sé si estará, si ya está en la campaña que estamos viviendo, en la campaña actual, que es la número 8, por cierto. Esto de acá es un spray de tratamiento cosmético con queratina. Indica que tiene 7 beneficios para la reconstrucción capilar. Reconstrucción, 7. Es este de acá. Este, por supuesto, lo pedí para mí, para poder probarlo y después iba a contarles qué tal es. No me voy a pedir ni el shampoo, ni el acondicionador, porque estoy contentísima con los que son los de Natura que estoy utilizando. Y uno de Pantena también que estoy utilizando intercalado. Y no quiero probar uno nuevo, porque de repente no va a ser tan bueno. Y a pesar de que salen baratos, porque los productos demo, por lo general, son muy económicos. No sé. Mmm, huele buenazo. ¿Saben a qué huele? No, sí, huele igual. Para aquellas chicas que tengan el aceite de argán, el morroca, ojo de Advanced Techniques, el amarillito. Igual el olor. El olor es igual. Voy a utilizarlo, a ver qué tal me deja el cabello. Yo, a ver, voy a hacerles un acercamiento ahí. No sé si ahí se observará. Espero que sí. Es ese de ahí. Y viene una versión de Sprite. Que es genial para aplicárselo en el cabellino. Este producto fue por pedido. Me lo efectuó una amiga. Y se trata de la colonia refrescante Sweet Honesty. Que viene en una versión de 150 ml. ¿Y cuánto es que costaba esta fragancia? El Sweet Honesty estaba en oferta. Creo que estaba a unos 7.90 por ahí. 9.90 creo. Estaba en catálogo. Y en cuanto a aromas. Este así no les sabría decir. No soy muy fan. Les soy muy sincera de las fragancias y aromas de este tipo de abón. Son pocas, pocas las fragancias de abón que me agradan. Pero, bueno. Esta me imagino que le debe encantar a mi amiga porque se la pidió. Otro producto que me pedí. A ver, vamos a sacar. Hay varias cositas que yo me he pedido. Pero, bueno. Esto me lo pidieron. Y no voy a poder mostrárselos porque tengo que entregarlo. Y se trata de la máscara incolora de abón de la línea Color Trend. Esta de acá está súper recomendada para utilizarlo para sellar las cejitas. O de repente también para aquellas chicas que deseen utilizarlo en las pestañas superiores e inferiores. Yo en lo personal lo utilizaría para sellar la parte de las cejas. Y, de hecho, yo tengo uno parecido pero no es de Color Trend. Uno tengo acá a mano. Que era de una línea que se llamaba Abón Glow. Y venían así doble. Uno para la parte de acá, otro de acá. Y venían con un cepillo así. Para definir estas cejas. Y el otro lado mejor ni se los muestro porque está muy asqueroso. Y eso es lo malo de estas máscaras, no las transparentes. Que puedes ver todas las bacterias que en realidad siempre hay en las... Bueno, vamos a continuar. Como les indicaba, esta de acá está muy recomendada para lo que son las cejas. El costo de esta máscara de la línea Color Trend es de... A ver, vamos a buscar acá. La máscara en color está 11 soles 90. Así que ese es el costo que normalmente la pueden conseguir, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Y... Bueno, vamos a continuar. Y un segundo producto que me pidieron y que ya lo habrán visto. Es el labial de la línea Extra Elasting en el tono Mau o Mauve. Viene una presentación de 1.5 gramos. Y voy a sacarlos porque... Mauve, acá lo tengo. Para poder asoacharlos y que puedan ver el tono. De hecho, de esta línea de los que son los Extra Elasting de larga duración, yo tengo un video en el cual he colocado este video review. Y es un tono como rosa. Este es el tono Mauve. Ahí está. Este es el tono. Un tono como rosita, nacarado. Así es el tono de Mauve. Y que me lo pidieron una amiguita, mi amiga Rosita. Que si desde aquí me está viendo. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Luego, los siguientes productos los pedí como demos. O sea, como... Demostraciones. Y se trata de la colección... ¡Tarán! De los esmaltes Cristal y Nell World Bro. Acá están los tres. Y bueno, los pedí para poder hacer una mini review. La verdad, este... Porque me parecieron muy lindos. Los vi en el catálogo. Y los pedí. El primer tono que pedí es el Teal Glitter. Espero que se observe. A ver. Ahí está. Teal Glitter. Y es en este color. ¡Qué lindo! Maravilloso. Que por cierto, voy a hacer una mini reseña de estos esmaltes. Para poder tener ahí los swatches. Sobre todo para aquellas chicas que deseen ver más o menos el... Cómo es que pigmentan y los tonos. Y se animan a pedirlos. El segundo tono es el Black Seckins. Algo así dice. Black Seckins. Vamos a sacarlo de la cajita. ¡Uy! Qué lindo. Y es un tono Shimmer Shimmer. A ver. Vamos a acercarlo. Ahí está. Espero que enfoque. No quiero enfocar. Ahí está. Black Seckins dice. Y así es como se ve. De repente por ahí les muestro unos swatches en la mini reseña. Que si ya está disponible en el canal. Porque esta pienso grabarla ahorita mismo. Para que puedan ver los tonos. Les dejo en el link de la cajita de información. Y el último tono que es de esta colección es el Cherry Dazzler. Cherry Dazzler. O más lejos. Ahí creo que me enfocó. Igual les dejo por ahí en la cajita de... ¡Uy! Creo que me enfocó. Cherry Dazzler. Y como... Como pigmenta así. Como pigmenta. Como se ve. Se ve así. ¿Y qué es lo que tiene de particular este tipo de esmalte? ¿Qué indica que tiene un efecto 3D? ¿Qué significa eso? Que indica que tiene una textura cristalizada. Perdónenme la mala pronunciación. Cristalizada. Un acabado con brillo opaleciente. Y una cobertura completa. ¿A qué se parecen estos? Si no me equivoco. Y si de repente puede ser que no. Que tenga una terminación tipo arena. No lo sé. Voy a hacerla ahorita mismo los swatches en estos plastiquitos. Para ver qué tal quedan. Y voy a hacer la mini reseña. Para tenerla ya subida en el canal. Y ya para terminar. Me pedí esta de acá. Otra demo para tenerla... Tenerla acá. Para... En todo caso. Alguien quiera percibirla y adquirirla. Y se trata del aroma Abum Exploration. Esta de acá. Voy a sacarla de la cajita. Para que puedan ver la presentación. La presentación es así. Es celestita. Muy linda la presentación. ¿Para qué? Obviamente es un aroma para caballero, ¿no? Y vamos a ver a qué huele. Vamos a ver a qué huele. Creo que me voy a hacer de mi colección de perfumes para caballero. Para que en caso algún chico desea adquirir. Tenerlos ahí. Y que puedan percibir el aroma. Para que sepan. A ver. Huele buenazo. Bueno. A mí me encanta ese tipo de aromas. Que son así como los tipo adidas, deportivos, medios light. Esos son los que más me gustan. La verdad. Y bueno. Esto está buenazo. Me encanta. Voy a tenerlos así. Voy a definitivamente aprovechar las épocas en las cuales salgan de oferta para hacerme y definitivamente tener en stock y poder, digamos, me piden algún perfume y tenerlo ahí para de demo, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Por último, me pedí este... estos aretes. Dice arete tangier. Tangier. Este sí es para mí porque no tengo aretes. Sí, chicas, yo la verdad no soy mucho de utilizar aretes, pero vamos a abrirlo. Si es que quieres ser abierto esto. Aretes tangier. A ver, espero que ahí enfoque. Ahí dice aretes tangier. Y estaban en una colección muy linda que yo no me animé a pedir. Este, el collar nada. Porque está muy linda y me gusta todo ese tema de las piedritas, ¿no? Y... Qué lindos. Me encantan. Me encantan. Sorry, pero yo soy así de... Estos aretes son de mi estilo. Miren, qué lindos estos pendientes. Me encantan. A ver, voy a colocarlos acá. Para que los puedan ver. Ay, no, no, no se puede. Miren. Qué belleza. A mí me encanta este tipo de aretes. Qué lindo. Ay, me encantan. Preciosos. Estoy contenta con esta comprita, chicas. Me gusta, me gusta. Me gusta los aretes aquí. Con piedritas. Bueno. Vamos a sellarlo. Y por último, otra cosa que también es para... Para probar. No para probar. Me gustó. Está bien el catálogo y me encantó. Cómo se veía. Y se trata del bolso... No del bolso. De la billetera. Ya que no me llegó la cartera. Estaba agotada. Todo el mundo la pidió. Creo. Porque estaba lindísima. Bueno, no me dijeron que estaba agotada. Es que la orden que efectuaron la hicieron ya casi al finalizar campaña. Así que no. Y es de este símbolo de acá. Viene así. Qué linda. Me encanta. Me encanta. Lo siento. Soy una aficionadísima a las carteras. Viene así. Viene con un cierre acá en la parte central. Saberlo. Y viene así adentro con sílica para proteger de la humedad. Este logo. Lo cerramos ahí. Ahí lo cerramos. Parece que son chinas. Huele, huele como por lo general vienen las cosas de China. No sé. Ese olor es como pegamento. No sé. Extraño. Y acá viene con... Con un espacio como para poder meter dinero. Las tarjetas acá. Yo siempre soy de utilizar este tipo de carteras que vienen con todo. Y viene con espacio para poner fotos. Y se cierra con este broche. Así, ¿verdad? Viene con un broche acá. Y se cierra ahí. Y esta carterita de acá. ¿Cuánto fue lo que costó? Esta carterita costaba 42 soles. Estaba en catálogo. Es el precio. Y me encanta. De hecho, yo la voy a empezar a usar a partir del lunes. Está lindísima. Soy fanática de las carteras. Y bueno, sin más ni más, me despido. Eso sería todo con mi haul. Cortito. Pocos productos creo esta campaña. Como siempre, no soy de pedir mucho. Y bueno, les mando un besote gigante. Cuídense. Redes sociales las dejo en la cajita de información. Quedo pendiente en la cajita de comentarios de cualquier consulta, duda, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tengan acerca de productos Avon o de algún producto que les haya parecido interesante de esta campaña. Por lo general se repiten los productos, pero siempre una que otra campaña trae productos nuevos, ¿no? Y las novedades, ¿no? Que siempre uno espera. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Chao, chicas. Chao.